Fíjate que yo ya a ratos te vengo viendo bien serio, como que estás allá en lo oscuro, en la esquina. ¿Y cómo estás, papayito? Oye, ¿estamos grabando? Es que no me avisas, hombre. Bueno, mi gente, ¿qué tal? Avisa a mi hombre cuando le des ahí, rec. Bueno, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, sí, señores. El día de ayer en Honduras se dio una noticia que tiene que ver con el presidente Bukele y específicamente la hija Laila Bukele, en el cual en Choluteca, Honduras, van a construir un polideportivo a homenaje a Laila Bukele como agradecimiento al presidente Bukele por el apoyo durante la pandemia. Bueno, le voy a enseñar el video donde uno de los que está ya inaugurando el polideportivo y que está en construcción actualmente le van a poner Laila Bukele. Bueno, aquí le voy a enseñar el video de cómo él lo mencionó. Un monumento. Ese va a ser un polideportivo. Ese polideportivo va a llevar el nombre de Laila Bukele. Laila, que es la hija del presidente Bukele. ¿Va a venir a buscar? Pues que venga, no sé, pero el agradecimiento de nosotros por lo que hizo en tiempos más difíciles de pandemia, que nos dio 20.000 dosis. Se salvaron 20.000 personas aquí en Choluteca con esa ayuda. No nos queda más a nosotros que venga o no venga, pero ahora como la tecnología existe, ponemos dos pantallas de Zoom y ¿cómo se llama? Y ahí estamos. Pues yo creo que el ministro... Bueno, entonces ahí le hicieron el llamado al presidente Bukele, que si no puede ir, lo pueden hacer por medio de Zoom. Bueno, hablemos de esto entonces. Este, yo lo miro muy bien. Bueno, ustedes saben de que el presidente Nayib Bukele, pues ha sido influencia en toda Centroamérica. Y ustedes saben que directamente aquí el presidente Bukele ayudó bastante. No solo... Bueno, en dos ocasiones mandó para la pandemia. Y en una ocasión, ustedes recuerdan el huracán de Honduras cuando mandó unos víveres que cuando estaba hub, dejaron que ahí la comida se echara a perder. Pero ese era un tema de Honduras. Pero ustedes saben de que el presidente Bukele en aquel entonces, cuando él fue el huracán, pues mandó. Y el Salvador con recursos bien pequeños. Bueno, el Salvador tenía la ayuda de China con lo de las vacunas y todo. Y recuerdan ustedes que el presidente Bukele mandó allá un par. Y ustedes recuerdan de que era un momento difícil para la pandemia. Pero bueno, pero la cosa es que en Honduras, bueno, ustedes ven la noticia acá. Doctor Lucas dice, presidente Bukele, líder en América. Dice, un complejo deportivo en Choluteca, Honduras, llevará el nombre de la hija de Laila Bukele, la hija del manatario salvadoreño. Y pues aquí ustedes pueden ver la noticia. Y pues ojalá, ojalá el presidente Bukele escuche. Bueno, el presidente Bukele es el que siempre ha dicho, siempre ha dicho, de hecho le habló al presidente de Panamá y siempre les ha dicho a todos los mandatarios. Miren, nosotros queremos ser hermanos de ustedes. Lo que pasa es que muchas veces, vaya, ahorita en Honduras no se puede, pues porque la corrupta que está ahorita, la Xiomara Castro, o sea, no se puede trabajar con ella. O sea, no puedes trabajar con... Miren, qué chistoso es que la Xiomara Castro tiene el poder para construir escuelas y tiene que venir un youtuber. Yo no sé, yo creo que ustedes no lo conocen, a Shin Fushihana. Shin Fushihana construye escuelas, hace lo que el gobierno no hace. Imagínense de que ha construido escuelas y la presidenta de Honduras no ha sido capaz ni de levantar una escuela. Entonces, no se puede trabajar con este tipo de presidentes y el presidente Buke les ha dicho, nosotros quisiéramos, quisiéramos tener una unión. La unión centroamericana, que muchas personas lo piden, pero mientras tengamos gobiernos corruptos en nuestros países, no se va a poder porque con Xiomara no puedes trabajar, hombre. Y tenemos ahí al dictador en Nicaragua, no se puede trabajar. Entonces, pero siempre ha sido el deseo. Bueno, una vez me acuerdo que el presidente Bukele dijo a los hondureños, si nosotros tuviéramos las tierras que tiene Honduras, el presidente Bukele haría un turismo loquísimo en Honduras. No quieren, no porque los hondureños no quieran, sino porque sus gobernantes lo único que quieren es robarle dinero a los hondureños, no porque Honduras tuviera el recursos que tiene Honduras y teniendo el Atlántico. Y miren, no lo están aprovechando, no porque el hondureño no quiera, sino porque, como le digo, estos presidentes que tienen, lo único que quieren es dinero para ellos. Pero bueno, señores, pasando de tema, sí, la Marcela Villatoro va a ser la jefa de fracción de la Asamblea Legislativa. ¡Qué miedo, hombre! La chiquitinada. Bueno, fíjense que en la Asamblea Legislativa anterior, pues aunque sea estaban estos cuatro, uno se fue allá por Tillito, el otro se fue a esconder, la otra nadie la quiso por borracha, y solo quedó esta. Y quedaron estos dos. Tremenda oposición. Imagínense que la oposición solo son estos dos y la Claudia Ortiz. Bueno, tremendo. Ella va a llevar los pantalones de arena. Ahora ella es la jefa. Yo creo que lo único que esto nos indica a nosotros de que ella va a ser la jefa de este. De ahí, eso de jefe de fracción no tiene absolutamente nada que ver y no toca nada a los salvadoreños. Lo único que va a hacer es que esta sea el jefe de esta. Y tal vez de la Claudia Ortiz. Pero imagínense, hombre, qué miedo, hombre. Qué miedo. Marcela Villatoro será coordinadora de la fracción de arena. Me da risa que dicen la fracción. Hombre, no es fracción, es la chiquitinada. O sea, ¿cómo va a ser fracción si solo son dos pelones, hombre? Solo son dos pelones que tiene arena. La tremenda fracción. ¿Qué fracción tiene? ¿De dónde? ¿De dónde? Nuevas jefaturas. Marcela Villatoro, coordinador del grupo parlamentario. Y mira, y el otro va a ser su coordinador. Es que no le quedaba de otro. Y a quién más iban a Rambi. No tenía a nadie. El partido de arena no tiene absolutamente a nadie más, hombre. Pero bueno, sí. La chiquitinada. Hablemos entonces, hablemos entonces de otro alcalde de Nuevas Ideas. Ella es Guadalupe Campos. Ella, pues, es la alcalde del municipio de Cuscatlán Sur. Donde, pues, sí mencionó de que, pues, sí, de que no van a, bueno, se suma a otra. Se suma a otra alcalde de que, en frente de él, los periodistas dice de que no se va a subir el suelo. Y no van a subir las dietas y todo. Bueno, escúchela, ahí hablamos. Nuestro compromiso es directamente con la población. En el caso del municipio de Cuscatlán Sur, nos vamos a incrementar ni tasas municipales, impuestos municipales, ni tampoco nuestros salarios. Nosotros hemos sido elegidos por nuestra población justamente para trabajar independientemente de los distritos que ahora estén formando el municipio de Cuscatlán Sur. En este caso, que son 11. Nosotros nos vamos a mantener, en el caso del municipio de Cuscatlán Sur, ya con lo establecido en el distrito de Cuscatlán Sur. Completamente de acuerdo. La razón de ser del partido más grande de la historia, Nuevas Ideas, es justamente trabajar para nuestra población. No incrementarnos los salarios que, obviamente, van a salir de los impuestos que se recaudan. Entonces, esos impuestos deben de ser puestos en proyectos a nuestro, a nuestra querida población. ¿La cabeza tiene conocimiento, entonces, de que los empleados que han sido despedidos han sido indemnizados? Sí, en algunos casos sabemos de ello. Por ejemplo, San Rafael Cedros presenta dos casos. Sin embargo, nosotros hemos tratado de dar apertura a todo aquel que vaya con la misma visión de trabajo. Comprometida con nuestra gente, tiene un espacio dentro de nuestro municipio de Cuscatlán Sur, en el equipo que va a trabajar administrativamente como territorial. Bueno, entonces, como le digo, ella es la alcalde del municipio de Cuscatlán Sur, y bueno, tiene una foto con el presidente Bukele, todo muy bueno. Todo lo que dijo, sí, hombre, de que no se van a subir las dietas, o sea, no se va a subir el salario, lo cual yo siempre he aplaudido y es algo bueno. Solo hay un pequeño detallito, pero que es de suma importancia, y se acuerdan ustedes que yo también le hice el llamado al alcalde exdiputada Marcela Pineda, la cual dijo lo mismo, no, hombre, es que no se va a subir, la dieta no sé qué, todo va a ser 25 dólares, todo se va a mantener ahí. Solo que faltó algo, 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 y es el salario del alcalde. O sea, yo miro que los alcaldes de Nuevas Ideas, a excepción de Jorge Castro, que Jorge Castro es el único alcalde que ha dicho que se va a bajar a 500 dólares el sueldo al mes. O sea, que él como alcalde solo va a ganar 500 dólares. El único detalle, o sea, él ha sido el único, pero el único detalle que se le ha olvidado a estos alcaldes de Nuevas Ideas, que yo les vuelvo a hacer un segundo llamado, es que cuando hablen de las dietas y de todo esto, también digan su salario. O sea, porque dice, ah, no, es que no se va a incrementar el salario. Sí, pero es bueno saber cuánto ganan. Y la otra pregunta es, ¿por qué los alcaldes de Nuevas Ideas no han seguido la iniciativa del alcalde de Santa Ana o este, que se lo bajó a 500 dólares? Yo entiendo que hay algunas alcaldías que son más bravas que otras, o sea, más bravas que los municipios son más grandes y todo. Yo sé, es algo pequeña comparada a otras. Y yo entiendo de que no todos tendrían que ganar 500 dólares. O sea, hay alcaldías que son más bravas y más grandes y que requieren más recursos. Pero yo siento de que pueden hacer un aproximado para que no ganen una barbaridad, porque se estaban recetando de 6 mil dólares a 9 mil dólares y a 11 mil dólares. Alcaldes de gana. O sea, ni siquiera son opositores. Son de gana apoyadores del presidente Bukele. Y cuando yo miro, pues sí, los alcaldes de ahora, de Nuevas Ideas, hablan de todo menos de su salario. Y no hablan de la iniciativa de Jorge Castro. O sea, todos, o sea, hablan de todo menos de su salario. Sería bueno, esto es una recomendación a los alcaldes de Nuevas Ideas, sería bueno de que ustedes den su salario, porque así la gente en sus municipios empieza a examinar y empieza a decir, ah, es que él gana, es transparente porque dice que gana 3 mil y algo. Entonces, pero si gana, porque la cosa es que no se sabe cuánto ustedes están ganando. O sea, no se sabe. Entonces, al saberse, yo sé de que ustedes no lo hacen, porque si se llega a saber, le van a exigir una reducción de su salario, lo cual yo sé que a usted no le va a gustar como alcalde. Pero yo siento de que si no se ponen al nivel de la población, o sea, a nivel económico de la población, no van a entender las necesidades de sus pobladores, porque ustedes ganan dos o tres veces más al salario mínimo, o cuatro o cinco veces. Entonces, como les dije en todos mis videos, hasta que el alcalde no se ponga al nivel de la población, así como lo hizo Jorge Castro, hasta que no se pongan a ese nivel, no van a comprender qué es lo que tiene, qué es lo que se necesitan los salvadoreños que viven alrededor de sus alcaldías, en su municipio. Entonces, ahí es donde yo miro de que sí, está bueno, y aplaudo de que digan que no se va a incrementar el salario, de que las dietas se van a reducir y todo, pero no hablan de su salario. Deberían de hablar de su salario para que las personas miren al alcalde y digan, ah, el fulano de tal gana tres mil, tres mil quinientos, pero no lo dicen. Entonces, una recomendación nada más. Bueno, miren ustedes, ¿qué opinan? Y muchas gracias por haber visto este video. Recuerden, es una cosa. El Cristo del Señor está esperando que tú vengas a recibirle, señor Gácero. El Chuchito Aguacateo. El Chuchito Aguacateo. Salud, pues.